A esta hora con el reporte, el periodista José Enrique Ortega. Buenos días, Radio ABC Estéreo. 99.7 y 102.1 FM. Gracias por informarse en la primera audición de Noticias ABC. Estas son las noticias más relevantes de la COVID-19. Y es que El Salvador ha extendido su cuarentena hasta el 15 de junio. Así lo dio a conocer el decreto ejecutivo número 29 del Ministerio de Salud, donde el gobierno extiende el alcance de la cuarentena domiciliar obligatoria hasta el 15 de junio. El decreto fue publicado en la cuenta oficial del Ministerio de Salud. Por otra parte, la entidad sanitaria de Cuba reportó 12 nuevos casos de COVID-19 este jueves, para un total de 2.119 contagios. En tanto, Perú suma más de 50.000 nuevos casos en un día y ha sobrepasado los 5.000 fallecidos por coronavirus, según ha informado el Ministerio de Salud. Colombia confirmó 42 nuevas muertes por COVID-19, con lo que la cifra de fallecimientos se elevó a 1.087 personas. Además, el reporte da cuenta que al menos 1.766 pacientes fueron diagnosticados con el virus en las últimas 24 horas, la cifra más alta registrada en un solo día hasta el momento. Este es mi reporte. Regresamos a Cabina Central, Radio ABC Estéreo. 99.7 y 102.1 FM